La suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La suerte de nuestras raíces. Hoy, 3 de agosto del año 2022, es el sorteo 10.330. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiro. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 1. Continuamos con el número 4. Seguidamente con el número 5. Y finalizamos con el número 1. Ganadores con el Superpleno, 14.51. Ganadores con el Pleno, 4.51. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. Las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos. έχま make making making – No volver. ESCR gospodiko. No volver.